Porque de nada nos sirve saber muchísimo si finalmente no lo ponemos en práctica. Podemos saber muchas teorías, podemos dar pláticas, bueno a mí me pasaba eso, ¿no? Podía dar charlas sobre el amor de Dios, obviamente, soy consagrada, ¿no? Podía hablar de cómo Dios te puede hacer feliz, y sí, pero yo no había tenido una experiencia del amor de Dios. Una experiencia que tiene que trastocar la vida, y entonces comienzas a vivirla desde otra perspectiva. ¿De qué nos sirve saber mucho si no lo aplicamos? Muchos de ustedes saben mucho de teología del cuerpo, quizá han leído muchos libros, quizá hay una teoría muy linda que ustedes apuntaron y que tienen subrayados unos apuntes, pero si esa teoría no ha tocado la propia existencia, no sé qué pasa con esta teología del cuerpo que cuando uno la comparte, por decirlo así, de dientes para afuera, pero no hay un eco desde el fondo del corazón, esa teoría no toca ni la propia vida, obviamente, ni la de la persona a la que estoy tratando de darle luz. Porque permanecer en la teoría nos hace ser seres académicos. Gracias. 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 Gracias.